¿Cómo están gente? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Esa vez estamos aquí otra vez En mi teléfono, obviamente Y vamos a jugar hoy un juego Que baje hoy mismo Y pues, se llama Este mismo es Flip Dunk Lo vamos a jugar y Este juego Es de Voodoo Como algunos de los juegos que tengo Y también Hola Y también El de Baseball Boy Es de Voodoo Y algunos juegos que bajo son de Voodoo Y hay algunas personas Que se suscriben a mi canal Ven mis videos Pero no se suscriben Y también hay algunas personas Que si se suscriben pero no ven los videos Pues Les voy a dejar este juego en el link De la descripción O mejor ya ven el nombre ahí Flip Dunk Y se los voy a dejar en la descripción Para que lo puedan ir a la Play Store Y descargarlo Es tanto como para Android y iOS Así que yo soy en Android Así que vamos a empezar ¿Cómo es esto? Bueno, ya he jugado este juego Solamente una vez Y fue en el teléfono de mi tío No quiero anuncios ¿Qué? 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 Aquí viene Lebron James ¡Oh, la mete! Bueno, yo preferiría Curry que Lebron James Sí Y ahora vamos a ¡Oh! Aquí ocurre ¡Oh! ¡Trix, six! ¡Trix, six! ¡Oh! ¡Don't kill, baby! Ok Ok Eso es nuevo ¡Wii! ¡Waa! ¡Puu! ¡Waa! ¡Pu! ¡Oh! ¿Qué? ¿Perdí? Ok Vamos a hacerle No, 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 no Otra vez no ¡Ja, ja! Odio los anuncios ¿Qué? No sé cómo hacer eso Ok Vamos a Hacerlo de nuevo Pero esta vez con más estilo ¡Waa! Lebron James aquí Y tiene la bola Y ¡Waa! Aquí Lebron James Se la pasa Curry Curry hace trescientos trescientos Y la mete Con un tanqueo Ahora vamos a hacer otro level Y Bloqueamos Cosas Para ponérselas A mi muñeco Por ejemplo Quiero comprarle Esto de conejo Va a ser Random Go to the store Y le puedes comprar Cualquier cosa Y esas son las cosas Que te dan al principio Yo quiero Comprar esa Pero lo compramos Y boom Chakalaka Ya está También le pueden comprar Una ropa Una viejita Un Yo quiero un señor Pero me Te dan Te dan Esta señora Y te pueden dar más Una pelota La puedes comprar Son comunes Un conejito Esto lo voy a comprar Después el conejito Para que pegue Pero ahora Volvamos al juego Ok Vamos a volver al juego Me gusta esta cámara Por acá Ok 3 2 1 Aquí Curry 316 316 Curry Aquí viene Lebron James Y Ay Lebron James Siempre falla Pero vamos a ver Que pasa Si Vamos a esperar Hasta que el anuncio termine Ok Ya pasó el nivel Eso es bueno Digo Ya pasó el anuncio Eso es bueno Y Oh Quédate Ahora Aquí Curry Vamos a ver que pasa Si lo hacemos con Curry Curry aquí 300 de sí Y boom Curry Sí la mete Pero Lebron James Siempre falla Vamos a ver Este otro Curry por los camiones Va haciendo muchos trixies Wow 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 Curry Todos confían en ti Y Y Ahora empieza a acabar ya la Curry Lo siento Y wow Este juego me gusta Ok Si ustedes quieren Podemos traer este juego Al canal Lo podemos traer al canal Si ustedes Me lo permiten O sea Si ustedes Me dan mucho like Y se lo suscriben Vamos a ver Y me escriben En los comentarios Para el juego Que no sé Ni como se llama Pero me pueden decir Que baja el juego Y Ok Vamos a hacerlo Esta vez con Jordan Aquí viene Jordan Un trixies Dos trixies Jordan aquí Cuatro Cinco Seis trixies Y Wow wow Jordan Si la mete Es más Me voy a ir a un lugar Les voy a enseñar Mi habitación Ahí donde yo duermo Pues ahí están jugando Un huevito ahí Pero aquí Veo que llegan otro Ok Mira los juegos que tenemos Mortal Kombat 11 Dragon Ball Ghost Recon FIFA Y Crash Y aquí donde jugamos Algunos de los juegos De nuevo Con el control No gracias Y ahora Pues vamos a empezar Me voy a sentar aquí Y vamos a ver Otro nivel No sé Este juego Lo podríamos traer al canal Si ustedes quieren Así que vamos por el cambio Aquí vamos en el camión Tres days Y boom Chacalagana Falle Y me metí contra el piso Pero que te pasa Lebron James Digo Jordan Mira Jordan Vamos a hacerlo esta vez Con Clyde Thompson A ver Clyde Thompson Un trixies Uno Dos Tres Cuatro Cinco Trixies con el próximo nivel hay anuncios touch the wall ok no no quiero jugar esta porquería de juego no, no quiero, tampoco quiero comprarlo ni bajarlo ay no pssst otra vez ok, eso se está bugeando un poco, lo estoy viendo porque si me muevo se bugea otra vez, perdónenme por quitar esto, es que no funcionaba no sé qué le pasa vamos a esperar para qué es el dinero para así comprar el conejito ese y una, no, no no hice mal, no hice mal no hice mal me hice mal oh, here Jordan Jordan ok, primero que todo porque Jordan nunca la falla nunca la falla pero ahora la está fallando bueno, esta vez lo vamos a hacer un poco más simple déjame cambiarme para que vean como yo hablo inglés un segundo ahora no, eso no era no, eso es francés hey here is and LeBron James here and Curry, Curry, Curry come on Curry yeah Curry never lost him Curry nunca la falla amigo mío pero wow yo quiero hacer eso cool aunque si ustedes me dejan lo podríamos hacer si lo bajamos podríamos hacer muchos videos aquí corre corre voy vaya hey mi bola bueno vamos a hacer lo nuevo vamos a intentar de nuevo voy 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 como si toco el aro a ver esta vez con un toque más épico bueno eso fue todo adiós y ya que lo d y